Proyección de Bergoglio como el nuevo Cristo en el Cristo Redentor de Brasil. Tremendo. Soy Vicente Montesinos, esto es Adoración y Liberación. Y, arrancamos. La proyección en el Cristo Redentor de Río de Janeiro de la imagen a todo tamaño de Bergoglio, que ocupa a todo nuestro Señor, ha generado una gran controversia. La mezcla de idolatría y marketing para la venta de su nuevo libro ha levantado debates sobre los límites del respeto a lo sagrado, saltados siempre por este burlesco destructor de la fe. La imagen de Bergoglio fue proyectada sobre el icónico monumento. Este evento buscaba transmitir un mensaje de modernidad en la promoción de su biografía en Brasil. Una inaudita falta de respeto y de megalomanía por parte de ese al que llaman humilde. Un ejercicio a la altura de líderes todopoderosos y tiránicos como el dirigente de Corea, el castrismo en Cuba, los ayatolás y tantos otros líderes supremos. El impacto visual fue impresionante, llenando de luz y color la majestuosa estatua. La proyección buscaba resaltar la figura de Bergoglio como el líder espiritual contemporáneo del mundo, que ya se proyecta sobre el mismo Jesucristo Redentor, el icónico monumento en Brasil. La comunidad católica ha mostrado diversas reacciones. Algunos fieles consideran la proyección una falta de respeto al símbolo religioso, mientras que otros ven en ella una forma innovadora de difusión del mensaje del falso papa. Sin comentarios. Vergonzosa utilización de un símbolo tan sagrado para fines publicitarios. Lamentable, amigos. ¿No es esto acaso cual una enorme blasfemia? ¿Todo lo justifica promover la autobiografía del tirano jesuita en Brasil? Son muchos los residentes de Río de Janeiro que se sienten confundidos y divididos. Algunos consideran la proyección como una falta de respeto hacia un símbolo sagrado, mientras que otros la ven como una oportunidad para el diálogo. Dicen, ¿Diálogo de qué? Es inaudito. Visitantes de todo el mundo fueron a ver la estatua, impulsados por la curiosidad, el morbo y el marketing. Comparando con otras campañas publicitarias en sitios religiosos, esta proyección ha sido una de las más polémicas. Normalmente, las campañas evitan lugares sagrados para no ofender sensibilidades religiosas y culturales. Que el propio supuesto papa sea el que acometa esta falta de respeto es inaudito, insisto. No sé cuándo van a abrir los ojos los vergoglianos, los unacum y demás especies. La proyección en el Cristo Redentor ha generado un intenso debate sobre la separación entre religión y marketing, cuestionando los límites éticos y el respeto hacia los símbolos sagrados de la fe católica. Los expertos en ética publicitaria argumentan que usar figuras religiosas para campañas comerciales puede banalizar y desvirtuar su significado espiritual, causando controversias y divisiones entre creyentes y no creyentes. En redes sociales y medios de comunicación, las reacciones han sido mixtas. Algunos defienden la creatividad y el impacto visual, mientras que otros condenan la falta de respeto hacia un símbolo sagrado. La Estatua del Cristo Redentor, inaugurada en 1931, ha sido un icono cultural y religioso de Brasil, representando la esperanza y la fe para millones de personas en todo el mundo. Estas campañas publicitarias pueden tener motivaciones financieras o de visibilidad, pero es crucial considerar el impacto a largo plazo en la percepción y el respeto hacia monumentos de gran valor espiritual. Las posibles motivaciones detrás de la campaña publicitaria incluyen aumentar la visibilidad de Bergoglio y promover un mensaje de modernidad en la fe. También podrían buscar atraer a una audiencia más joven y, claro, como no, hacer caja. A largo plazo, la percepción de la Estatua del Cristo Redentor podría cambiar. En lugar de ser un símbolo puramente religioso, podría adquirir connotaciones comerciales, afectando su significado espiritual original. En fin, amigos, una tremenda falta de respeto hacia las creencias de quienes veneramos la Estatua llevada a cabo por el supuesto Papa de la propia Iglesia. Tremendo. Y es que, como un homenaje al falso pontífice y a su obra, la gigantesca Estatua del Cristo, que se yergue en el Cerro del Corcovado, iluminaron la carátula del libro. El nuevo libro del pontífice, escrito en colaboración con el periodista italiano Fabio Marqués Serragona, cuenta la vida de Jorge Mario Bergoglio. Y si para promocionarlo hay que proyectarse en el Cristo Redentor, pues me proyecto. En fin, Dios nos asista, hermanos. ¡Desagravien!